Eh, se me puso la piel muy chinada ¿Quién es ese? Hija de tu... ¡Es que lo sabía! A ver, vamos a checar quién abre la puerta, boludo No te pases de... ¿Qué pasa? ¿Vieron su cara? ¿Qué onda, gente? Hoy toca jugar un juego de terror demasiado... ¡Turbio! Es un juego de la... ¡Hijo de... El juego que vamos a jugar el día de hoy es sobre un niño que es secuestrado y curiosamente no pasa en Latinoamérica Este juego está basado en Japón y es de la misma desarrolladora del juego que jugamos la anterior vez de la VTuber Así que procederemos a jugar al jueguito turbio El juego se llama The Kidnap Para la gente que no habla francés significa el secuestro Vamos a darle click Use headphones for the best experience Sí, es cierto, gente Si están viendo el video usen audífonos, apeguen las luces y regálame dinero Ok, gente empezamos en un cuarto japonés ¿Eh? ¡Tu puta madre! Por si acaso Oye, Sarao Oye, Sarao ¿Soy yo? Ay, no quiere el niño ¿Soy un niño o soy un adulto? Ni siquiera sé qué pedo ¿Me estás escuchando? ¿Literalmente, güey? Soy este y cuando recién me levanto y mi mamá me habla y yo estoy en plan así de que... ¿Qué? Respóndeme Ay ¿Qué pasa? ¡Sarao! No Es capaz de esconderme de ustedes, pinche enferma ¿Qué pasa? ¿Vieron su cara? Renia Niño Ok ¡Ah! ¡Orinó la cama! ¡Ah! Yo nunca oriné la cama desde los 18 años Tengo 19 A ver a qué huele A ver Este niño no toma agua Ok Una puertecita Mamá Pero no hay padres en la escuela Cállate Déjame en paz Es muy pesada Si no existierais Ojalá no hubieras nacido ¡A la verga! ¡Qué pedo! Mamá, mojé la cama Qué pesado Déjame en paz ¿Esta? ¿Se va a ir? Uy, esa tanguita Ok, llegué ¡Qué culera! ¡Sigue a tu madre! Pendeja Como cuando decías una maldición en frente de tu mamá, güey, decías que... ¡Ay, te odio! Estúpida Bien calladito para que me escuchara la mamá, güey O sea, quico, mojé la cama Otra vez Trae las sábanas mojadas Está bien ¡Ew! Aquí están Voy a enseñarte a poner la lavadora ¡Vamos! ¡Come on! Oye, amiga ¿Y ese es Mewing o qué? ¿Por qué tremenda mandíbula tienes, boluda? Creo que aquí es Chilas Wash Pone el nombre del creador aquí en el... en todo, Lulu Ok Primero pongo las cosas Pongo la ropa Entender Luego le doy a inicio ¿Qué? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Ten que veras de la ropa ¿Pero y mamá? No, hombre, güey ¿Mamá? ¿Ya se fue? Se fue a Andorra porque me va a pagar impuestos allá, boludo Mi hermana me llama ¿Estará en la cocina? ¡Pinche viejo machista! ¡Cancelen al creador del juego! No me gusta Le aplicó la de mi papá ¡A la verga, güey! Gente, por si se pregunta cómo vive un streamer Pues así más o menos Mi casa es así, güey Chingos de bolsa de basura Chingos de maruchan Teniendo una japonesa en mi casa, sí La saqué de Japón La comida ya casi está Podrías tenderla colada ¿La colada? ¿Qué es colada? La ropa A ver, tender La cena ya está No tardes ¡Ay, vamos a comer! Es curry ¡Qué bien, curry! No es fácil preparar los ingredientes Así que cómetelo todo como agradecimiento ¡Exámenes! ¿A la verga, puro ciel? Oye, ¿es inteligente a la verga? Hombre, mija, ¿tú irás? ¡Paranaza! Y no, que acabe siendo streamer ¿Crees que mamá volverá a casa? ¡Ay, no volvió, güey! Pues claro que volverá Seguro que se pone contenta al ver esos exámenes Verga, ¿no volvió la mamá? A mí no me importa quedarnos dos solos Sí, la verdad, si el niño Creo que el niño tiene un trauma con la mamá Así que pues, creo que no le importaría ¿Pero qué dices? Necesitamos a mamá ¿Quieres a mamá, verdad? Obvio Somos niños y todos los niños necesitan a su mamá Pero yo estoy contigo Ah, es que ver a la hermana como mamá, ¿no? Creo que por eso no la extraña ¡Cinco de septiembre! A ver, ya pasaron cuatro días ¿Te orinates? Te orin... Ah, no te orinates, let's go A ver, pues agarramos la ropilla Pues ya Tengo la ropilla Pim pam Trucu trucu Habrá terminado de preparar la cena A ver, ¿es aquí? ¿Dónde está la hermana, boludo? Oh, pues no está la cena ¿Dónde estará? Ah, tengo que ir a mi cuarto Ok No está aquí Gente, a mí me daba mucho miedo quedarme solo en casa Porque... O sea, me daba mucho miedo pensar que no iban a volver ¡Eh! ¡Vamos por la sub, Dani! ¡Eh! 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 ¿Habrá salido? ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde habrá ido a estas horas? Estoy viendo mucho ¿Por qué justo con ese tiempo? Tengo que ir a buscarla ¡No! Pobre niño, wey ¿Qué suena? Telstra 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 Ay, no No, algo mal va a pasar ¿verdad? ¡Ay, pobrecito! 8 de septiembre ¡Eh! 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 ¿Y tú, niña? ¿Por qué te hagas hoy toda tiesa? Voy a limpiar la casa Voy a barrer la casa Ahí está la niña que me gusta en la primaria, ¿no? Como todo niño, ¿tienes humor platónico? Oye, ¿ubicas a Sprint? Oye, ¿ubicas a Naruto? Digo, eres japonesa, de seguro sabes, ¿no? Empezamos Silencio Unas palabras para terminar el día Todos atentos En el camino de vuelta a casa No os vayáis con desconocidos Tened cuidado con gente sospechosa Escuchad Tened cuidado con el payaso también ¿Con el payaso? Eso es todo Levantaos Adiós Hoy habíamos quedado para volver juntos ¿Dónde han ido los otros tres? Encontrar a Keiji, Kojima y Masahiro Ok, debo encontrar a tres niños que son mis amigos Ok, dicen que no nos veíamos con desconocidos Ni con un payaso ¿Qué es ese payaso del que Kiyomichi habló antes? Dicen que se aparece en el camino de vuelta a casa Como una persona sospechosa Quizás Dicen que no hace nada Ay, qué miedo Oigan, no les da miedo, wey A los niños japoneses que se roben sus zapatos, wey Si en mi escuela robaban Bueno, no robaban nada Pero en mi escuela molestaban a las personas De que les escondían las mochilas ¿En Japón no harán algo parecido? Ah, siempre al que le hacían bullying Siempre le escondían la mochila, boludo ¿En Japón no será algo parecido? De que si te hacen bullying Te guardan o te esconden los zapatos Es peor, wey O sea, ¿cómo te regresas a tu casa? ¿Te regresas descalzo? A la mierda Miren, un Toyota Oigan, si nos chingamos un carro ¿Quién sabe manejar? Ay, mi madre Gente, estaría muy cagado Que nos encontremos al payaso Que nos encontremos al payaso así ¡No mames! ¡Qué miedo! ¡Quita esa mierda! No sé, gente Oye, Keiji ¿Por qué llevas zapatillas de zapato? Es verdad Oye, zapatos Es que me daba pereza Que llevas zapatos ¿En serio? ¡En serio! ¿Qué hora eres Keiji? Oye, estos niños Tienen un entidad artificial de mierda Mucha gente Le echa perlas a Japón, wey Pero la verdad Sus pueblitos Están algo feos Bueno, a mí no me gustan mucho Se me hacen muy tristes No sé ustedes ¡Eh, eh! ¡Aventemos esa anciana al río! ¡Órale! ¡Órale! ¡Aventemos! ¡Aventemos! Vamos a jugar al escondite ¡Uh! ¡Só da, ne! ¡Minnnade aro! Juguemos No se puede salir del parque El que pierda piedra, papel, tijeras, busca Piedra, papel ¡Tijera! 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 ¡Ay! ¡Tres contra uno! Oigan, no mames Esto se pusieron de acuerdo ustedes Mierdas ¿Qué le pasa a mi dedo? Pues nada, me toca Venga, que cuento Veinte Diecinueve Oigan, que tramposos ¿Estás listos? No, yo Ok ¿Quién es este? Quiero pensar que es solo un señor viendo ¡Eh, güey! ¡Eres ardillo! ¡Qué pedo! ¡Detengo, Masahiro! Ese güey se creía don cangrejo ¿Qué tenía que ver? Mira, aquí hay una guarra amarilla ¡Soy la verga! Soy una hierba No soy Keiji Ay, sí, claro ¡Qué puto miedo! Mira, aquí está Tengo Koime Me encontraste Pensé que aquí no me encontrarías Gente, me está dando una ansiedad Una más ¿Quién quiere ese señor? ¿Quién quiere ese señor? Quiero Jugar con los... Con ustedes ¿Qué hacemos, Renia? ¿Es el hambre morado? Ay, qué lijo, güey Es que siento que esta decisión... Mira, sé que decir que no es lo normal Pero quiero saber qué pasa si decimos que está bien Dale, señor Juegue con nosotros Gracias Le toca buscar a ti Vale Cuenta allá adentro A contar Le cerró ¿Te imaginas que sí quería jugar? Ah, sí, 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 sí ¡Oh, ok, ok! Ese tipo me da escalofríos No quiero tener nada que ver con él Venga, huyamos rápido Sí, sí, sí Vayamos Ya, ya, ya Vete, 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 vete ¿Mi mochila cuál es? Mi mochila Aquí Let's fucking go Ah, sí Se evita un secuestro, gente Invitar al secuestrador a jugar Creo que nos ha perdido la pista Hemos hecho bien Si no te parece bien Ve a hablar con él tú solo Ni en broma Ok Nos vamos a la cantona ¿Qué hacemos si nos encontramos con una persona sospechosa? No piden dinero Pues es que sí cuando te secuestran Mi familia es rica Ahorita en las calles, ¿no? Aunque tu familia tiene mucho dinero La niña dijo que tenía que ir a comprar No dije nada de eso Va, va, acercarte un momento Entra en esa tienda y roba algo ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te atreves? No es eso Pues ve y roba algo En casa no nos queda mucha comida No tengo otra opción Bueno, gente Voy a sacar mirado mexicano Probemos algo sin que nos vea la señora ¡Fuck! 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 Me la pera a esa puta anciana Que se muera mañana un paro cardíaco Hemos visto al señor de antes Ha entrado en la tienda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Entró a la tienda el señor? No me di cuenta Vámonos Sí, ahí estaba el señor Ahí está mi casa Últimamente se ve un poco triste Si te pasa algo Puedes contármelo Oye, pues tiene dinero este pibe Si le podemos contar Que nuestra mamá Nos abandonó nuestra mamá también Somos mejores amigos, ¿no? Nos vemos Hasta mañana Pero también me quedo aquí Creo que por aquí era mi casa Esta es la casa del otro niño Y esta es la casa del otro Pero los secuestros que hablamos antes Crees que en un pueblo como este Hay secuestros A ver En cualquier lugar Yo creo que hay secuestros, ¿no? Seguro que sería interesante ¿De qué hablas, bobo, boludo? Dicen que hay un payaso que se aparece Todo el mundo habla de ello Qué miedo Yo he visto al payaso ¿Eh? Ah, quiere ligar con la niña, ¿no? ¿Quieres verte el valiente? Nah No digas nada Porque luego se te cumple Esta es mi casa, ¿no? Oye, tu hermana Hace mucho que no la veo A ver, una de dos O la secuestraron O se fue Desapareció de repente ¿Está bien? Eso creo Mi madre Trabaja en un sitio que se llama Centro de Orientación para Niños Parece que hay niños de primaria y otras cosas Si necesitas cualquier cosa Ven a nuestra casa Vale Inclusivamente Mamá parece estar muy ocupada Me he podido hablar con ella últimamente Bueno, me voy Hasta mañana Eh, se me puso la piel muy chingada ¿Quién es ese? ¿Hola? A la mierda 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 Estoy en casa Antes que nada Tengo que darme las manos ¿Le vi los ditos al niño o qué? Ay, el Michi Qué lindo, Mich ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Voy a hacer mi tarea Dos ¿Esto qué es? Ah, no, espérate, espérate Debo, debo, ya entendí Debo hacer lo que está calcado Ya, 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 ok, ok Por aquí, esto Por acá Esto, así Esto, así Esto, así Ay, no sé Cuatro por cinco Eh, veinte Nueve por siete Sesenta y tres Ahí Qué fácil estuvo la tarea, güey, al chile Qué fácil estuvo la ¿Eso era un payaso? Qué hambre Comer algo Con las sopitas A comerme una Marushan Está haciendo Una experiencia Un poco tensa A mí no me gusta Quederme solo en casa De chiquito No me gustaba Y siento que me trombe Por eso Ay, qué linda Gatita Ah, mira aquí Comida para peces Ya no queda Voy a jugar un poco Han muerto unos cuantos Y si le das ramen A los peces, ¿no? Bueno Juega con la consola Jugar videojuegos Sí Vamos a jugar al Fortnite Ok, qué juego más raro Esto juega un niño Y el Minecraft Está Ok, aquí hay un Un coso Lo agarramos Oh, fuck Oh, fuck Soy buenísimo En este puto juego Oh Oh, ya entendí Ya entendí Ok Ok, que debo traerlas Con mi sensualidad Ah, debe ser por orden Aquí hay Uno Do Tomadme las huevas Ok Y esto va A ver, estos morados Supongo que va acá, ¿no? Let's fucking go Debería ver ¿Qué pedo? A ver, vamos a checar Quién abre la puerta, boludo No te pases de ¿Eh? Carta Tengo a tu hermana Si quieres ayudarla Explora todos los No ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿What the fuck? No mames Aquí está con Dios No Estoy súper tenso, boludo What the fuck? ¿Pero cómo se metió, güey? Esto debe ser imaginación, ¿no? Ay, no Ah, tengo dos minutos, boludo Ay, Dios santo No me va a alcanzar Vamos, mis amores Vamos, mis amores Lo que tú no sabes, me lo dudo Es que soy pro player de Minecraft No me va a alcanzar, boludo No me va a alcanzar Esto póneselo a Shadown O a Spring Esos son buenos jugando Nada, sí, sí se logra Se logra, se logra, se logra, se logra Se logra, se logra Ay, no Nah, boludo No me va a alcanzar Fuck Ay, aquí está A ver, amigo No te voy a mentir Que esto es satisfactorio Pero, hijo de puta Me das bien poquito tiempo Joder Digo, no te vas a hacer algo mejor que hacer No sé, secuestrar a más niños Que si tuvieran dinero Güey, soy yo Aparecen más Ubican el meme del tipo Que está rodando la piedra De una montaña Hacia arriba Soy yo ese ahorita mismo Pásate Verga Esos te ponen para un fondo de TikTok ¿Qué? ¿Dama? Esto fue un sueño Si le hace algo al gato Si le hace algo al gato Te juro Te juro que lo mato, eh Te juro que lo mato Entro al juego y te juro que lo mato ¿Qué pasa ahí? ¿Entro? Es atascado ¡Tama! ¡Hijo de puta! ¡Y todavía juega a las escondidas! ¡Ay, te odio! ¡Perovertido de mierda! ¡Tengo la piel chinísima! Bueno, ya se bajó un poco Pero se me paró ahorita ¿Espera qué? ¿La hermana? ¿Dónde estoy? No parece que me hayan atado ¿Habrá alguna salida? ¡El cuarto del principio! Y hay sangre ¡Vámonos a la verga! 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 Huye Kiko, huyamos ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿La pidió que la secu... ¿Estás loca? ¡Ah, pues qué pinche considerada, ¿no? ¡Muchas gracias, hija de tu chingada madre! Ay, no... Con esto mamá nos hará caso, ¿verdad? Seguro que mamá así se fijará en mí Nah, pobrecita, está traumadísima con la madre ¿Qué te ha pasado? Tengo que escapar sin que este hombre me encuentre Este... Esperenme un momento Mmm... Huele a secuestrador Vámonos, 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 vámonos ¡Es que lo sabía! Tu hermanita se preocupará por ti Compórtate Pero... El señor hace todo lo que le digo Hasta que mamá aprenda a prestarme atención No hagas ninguna tontería Vale ¿Qué le pasa, güey? La hermana está enferma, boludo La hermana... La hermana está loquita, güey Ocupa un psicólogo Tengo que buscar ayuda Escapamos o nos quedamos, chat A ver Escapamos tiene 35 votos, ahorita mismo Nah, boludo Los cuatro enfermos se quieren que nos quedemos Esos cuatro les encanta que les den por culo todos los días Pinches sumisos de mier... No puedo dejar que me encuentren Fuck La hermana no, tampoco puedo firme de ella Ok, primero Voy a agarrar las llaves Ay, qué pendeja No me vio No me vio No me vio Quédate Oye, he vuelto a golpearla ¿Hasta cuándo voy a tenerlo encerrado en su cuarto? ¿What? ¡Qué pendeja! ¡No me vio! ¡Ja, ja, ja! ¡La pila! ¿What? Subir al ático Sí Ok Esto es una buena escapada Hija de tu ¿Quién es esta, boludo? ¿What the fuck? Uf ¡Uf, uf, uf! ¡No me vio, no me vio! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Ay, editor! ¡Ay! Te voy a matar, editor Ignoraré eso ¡Te odio, hija de puta! ¡Qué bueno que te secuestraron! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok, lo escondemos detrás de la mesa Aquí no nos ve Aquí no nos ve Viola ¿Estamos... ¿Estamos libres? ¡No te pases de verga! ¡No te pases de verga! Veo aquí Vi para acá Esperemos que dé la vuelta Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, ya pasó Sí Sí ¡Vamos mis amores, vamos mis amores! ¡Por música épica editor, por música épica! Pero si copyright, por favor ¡Ah! No, 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 no. Ay, se me activa esta mierda del SIF. Mantén SIF, mantén SIF, hijo de puta, mantén SIF. Mantén SIF. Por... Ok, 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 ok. Ay, ¿por qué se me activa la mierda esta? No. 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 Se me activa lo del SIF. Holy shit, está atrás mío Está atrás mío Pícalo al SIF, hijo de puta Pícalo al SIF, pícalo al SIF, pícalo al SIF Ahí va, voy más rápido, voy más rápido, voy más rápido Hijo de puta, voy más rápido Voy más rápido, voy más rápido, voy más rápido Voy más rápido, voy más rápido, voy más rápido Voy más rápido, voy más rápido Voy más rápido, vamos, 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 si se puede Los padres de mi amigo Llamaron a la policía de inmediato Sakiko explicó la situación a la policía Pero no la tomaron en serio Considerando que eran cosas de niños El hombre fue arrestado por secuestro Finalmente la policía se puso en contacto Con nuestra madre Disculpe las molestias No se preocupe La mamá Nos vamos Ni siquiera sé que casa Fui por el pánico Takiko se te ve contenta Puede ser Es porque mi mamá Ha venido a buscarnos ¿De verdad? ¿Por qué no parece Te vuelve a ir? ¿Por qué? ¿Este no era el final? Ok 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 Y si vamos a la casa de la niña A la que nos dijo que su mamá trabajara en un centro infantil Vamos a la izquierda esta vez Nah Que hija de puta A la izquierda ¿Qué? Run 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 Hijo de tu pinche madre Córrele hijo de tu pinche madre A la ver Llegué La madre de Kojime me escuchó con paciencia Y prometió que cuidaría de mi hermana y de mí Fuimos a casa de aquel hombre a buscar a Sakiko Y también escucharon su historia con amabilidad Desde entonces nadie volvió a hablar de aquel hombre Y nunca volvimos a verlo Poco después comenzamos a vivir en un lugar que llamaban Orfanato Mira ahí está nuestra hermana Y esa señora supongo que es la mamá de la niña Hola ¿Qué tal la escuela? Reprobé como cinco materias Pasamos por muchas cosas Pero la vida aquí es mucho mejor True Le tenías miedo a mamá, ¿verdad? Voy a decirte Dios, no te lo puedo creer, boludo Yo soy su madre y cuidaré de ellos Dios, no te lo puedo creer No te lo puedo No te lo puedo creer ¿Dónde estabas? Pues ¿dónde estabas tú, hija de puta? Sakiko, responde a tu madre En casa de un señor Le pedí que nos secuestrara ¿Cómo? ¿Secuestrados? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué le pasa a ese tipo? No, mamá Silencio No quiero excusarte Y causarme tantos problemas O sea, lo sigue viendo como problemas a ellos No tiene derecho a meterse en la vida de otra familia Esto es hablar, ¿no? Me llamó su casa ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Bueno, aunque capaz a la madre parte a su madre ¿Eh? Tú eres secuestrador Mírame la cara ¿Cómo atreves a secuestrar a mis hijos? ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras con ellos? ¿Quién te crees que eres? Estos niños son niños Soy su madre Y soy la única que puede hacer con ellos lo que me dé la gana Los niños solo tienen que hacer lo que digan sus padres Solo así serán felices Tú no tienes ni idea Oye, ¿me está escuchando? Oye Está viniendo ¡Qué buen final! ¡La puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡A la virga! ¡Es el good ending! ¡Es el good ending! Y bueno, este mes de diciembre Voy a salir de vacaciones Así que probablemente vendrán muchos videos nuevos del canal Y recuerden suscribirse, gente Porque con el dinero de este video Podré pagar al editor Y así podrá tener un sueldo más digno Siendo editor Así que bueno, gente Yo me despido Soy Manu Y espero que os haya gustado el video Adiós Bye, bye Chau Chau